Ajá, sí Pinches llaves, espero que no salga nada Bullshit, ni eso respetan Yo no me acuerdo de que era que estaba haciendo Yo no me acuerdo que maté a los caballos, subí y... O sea, esto lo estoy grabando dos semanas después de lo que había grabado antes Pinches cangrejitos, perdón, soy dartónico Vengan acá bitches Hola, que se siente estar del otro lado Donde no me puedes picar Ups Ah, hola, es por acá Todo lo que haces en este juego es matar, matar y matar Como Call of Duty, mentira, tiene historia esta mierda No compares con Call of Duty, nunca Ahí está Cuando abrimos el mapa nos damos cuenta que, oh sorpresa, todo está lleno de putos monstros otra vez Y te están obligando a que regreses a un lugar por una llave, como sea Vamos a ese lugar Vamos a ese lugar Pues está lleno todo Según esto, sí, hasta arriba también hay monstros Pero bueno ¿Aquí qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pelón de Brassers no me dio ideas Ah, sí Ir hacia el punto brillante ¿Por qué? No sé Pero bueno Bueno Si ven que hay como que cayendo algo del cielo Pues... Es uno la que hace Preparado para asustarte Uy, ¿le qué hace? Desgraciado, no me va a dar tiempo de reaccionar ¡Ah, cómo no! ¡Uh! Die Y así no les hace nada Nomás les dejo nada, pego Ya me acostumbré, reacostumbré al juego Lo siento Oh, la placa dice Gary Douglas Oh, por favor llama ¿Quién es? Ah, eres tú Oh, rayos, mi pata de palo no sirve ahora Tendrás que abrir la puerta por ti misma Y... Hay una llave a la izquierda Así que ve al garage En el trailer Pues ven esa llave No la pueden agarrar hasta que vayan a la tiendita Por una tapita de refresco Así es, como lo escucharon Una tapita de refresco Agüita de co... Vídeos virales no me gustan Algunos Aquí van a encontrar moscas Bueno Las moscas Caen, pero procuren Primero quitarles las alas A las que están arriba Y ya Se desintegran Se mueren Quien se que les pasa Y bueno Aquí revisen Con... No sé, el botón X les ayuda mucho para... Ajá Ajá, sí Y un refrigerador Encuentran un magneto Es lo que necesitan Pediré prestado esto Ajá Bueno, esas sí son mamadas Y tómenselo literal cuando diga O sea, voy a solamente pedir prestado este ítem Porque literalmente eso va a ser Lo va a pedir prestado Y no lo va a usar para su uso personal Lo cual son mamadas pendejas Ahora vamos a entrar aquí Y bueno No hay nada No hay nada No hay nada Esta es la recolita donde pueden poner rolas Pero igual al monstruos Quítenle las alas Quítenle las alas Chet, 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 chet Grupen fuerzas Que no, no quiero, no quiero mojarras chichas Estúpida camisa Se le va al micrófono Me le hubiera puesto la oreja A ver, problemas técnicos Ahí está Mojarras chichas Compra mojarras chichas Porque son las más baratas y las más chulas Puta madre Yo los quiero mojarras chichas Bueno, mientras yo hago corajes Allá se acomoda su sexy pelea Mueve su booty Miren una maquinita de Enhander Chill Y bueno No puedo escuchar música Gracias por nada Bueno, antes de que se les olvide Hay una maquina de refrescos Y adivinen que van a encontrar Algo tiene que ver Este juego Está patrocinado en cierta forma Ah, whatever Lo que sea Algo tienen que vivir las Desarrolladoras de juegos Ahí hay caballitos Bueno Creo que saben como matar a los Finks cobayas, ¿no? ¡Cobaya! Acá estoy, ven Eso, cállate, rómpate la madre Cállate la romba Ven Está aquí Eso Ah, no se chocó Ya no se chocan No se dan mendejos Hola Adiós Ahora siguen los cangrejitos Salen de la nada Listos para picarte el culo Ah Ni me doy cuenta Cuántos pinches puntos para paras aeronaves Tengo ¡No! ¡Quídense! ¡Mmm! 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 ¡Ay, coño! No tengo plasma ni nada ¡No tengo magias! ¡No tengo nada! Algo bueno Es que pueden desperdiciar las magias si quieran Y al momento de que ustedes Revivan o suban el nivel a una magia Pues Ahí está ¡Come to here, bitch! Una de las canciones menos appealing de donde salen monstruos en este juego ¡Ah! ¡Ah! Aquí debe de haber otro monstruo ¿No? No, no hay ¡Chan, chan, chan, chan! Arriba si hay Tengo que ir hacia arriba Las cosas importantes que deben de hacer en este juego siempre son luchar y matar a todos los monstruos posibles A todos Háganlo por el nivel Aunque son pinches cangrejos que no son nada de experiencia Aunque sean pinches cangrejos que no son nada de experiencia ¡Cangrejos! ¡Son pinches alacranes! Bueno, escorpiones, más bien Nada que ver con el escorpionzote del primer paracerid que tenía dos veces tu tamaño Mil veces tu tamaño Nada que ver Bueno De ahí sigue En la parte de afuera y en el garage Bueno, primero vamos a la parte de afuera porque Como en todo juego tienes que estar armado de balas Y si te acaban las balas, pues todo vale madre Sí Todo vale madre ¡Mamá! ¡Mamá ser un cabrón! Le volé la cholla con un pistolón A ver ¡Ay! ¡Eres pendejo! ¡Ah! ¡Mierda! Se fue contra mí ¡Oh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡No tengo balas! ¡Lo sabía! ¡Esto iba a pasar! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Ay wey! Me pasó por la raya del fondo Esperarlos A que se rompan su madre y no me la rompan a mí No sorpresa, me la van a romper ¿Por qué? Porque no tengo balas ¡Ok! Lo que me acabo de cubrir me lo acabo de quitar ese desgraciado ¿Qué? No mames No, esas son mamadas Aquí es donde debo empezar a preguntarme ¿Voy a morir? Ahí es cuando oyes que se lanza uno A ver, vengan ¡Eso! ¡No tampoco! No se mueren todavía ¿Ven que les dije que necesitaba recoger balas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Chócate por favor! ¿Qué? ¿Por qué no voy yo de batalla? Porque no quiero perder ¡Chóquense! ¡Chóquense! Ahí está, aún no se murió ¡No se murió! Bueno, vamos a traerse para que se choque ¡Vengo papi! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vengo papi! ¡Bueno mami! ¡Ah! ¡No le dio! ¡Ah! ¡No le dio! ¡Ay wey! Me sudó Bueno, si vamos por las ¡Putas balas! Y esperamos que no nos salgan mosos aquí Porque no tengo balas Bueno, si parece que no van a salir Vamos a usar un recovery Uno, total, nunca lo usamos Esa es una lata de cola Y ese es un magneto en una tapita Una tarjeta negra que todavía no podemos usar Y vamos por balas No tengo nada Ok, ahora Vamos a ver que para salir y podemos revivir Tenemos 2500 de experiencia Así que podemos revivir algo chido No se como algo Esta no la voy a necesitar ahorita Esta Probablemente Sí Probablemente Pero por ahora no Ah... Vamos a... Metabolismo Ya Tiene metabolismo es para curarnos los Batstatus Y miren, mágicamente mi MP está lleno Siempre traten de revivir Antes de revivir una magia O antes de subirla de nivel Hagan ese truco Simplemente... Pues... Gastense todo el pinche magia si quieren Y ya cuando revivan la magia Van a tener la magia llena Bueno, el Parasite Energy Lo que sea Pinche haya piernona Pura de... Hablando de mujeres piernonas ¿Alguna vez Alejandra Chula, legendaria Nos enseñará Por qué es tan chula Y por qué es tan legendaria? Pinches morbosos Ja, 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 ja Eh... Eh... Saludos Chula, legendaria Y a toda la gente que me ve haciendo estas Lars-idiotes No es tan idiota si no has jugado el... Juego hasta donde... Yo... Pero bueno Ahora qué era lo íbamos a hacer con el imáncito Que recogimos en la farmacia O lo que sea Ay, esas piernotas ¿Nos vamos a ir acá? Vamos a utilizar Un magneto Ah, mierda Ya tengo la Llave de la factoría No, no son esos que Cándame eso en la boca No, la factoría es la que está por acá ¿Qué cosa haya pasado? Pinches mamadas La bella es el pasado Ay, no Ah, siguen haciendo ruido Ya muérense, pinches Larvas locoras Bueno, son unas larvas De algo Y tienen mascarita Es lo más extraño Tienen lentecitos y mascarita Mmm, quién sabe por qué Mamadas del autor Ay, güey, ya creo que me pasé a los 15 minutos No ¿Qué es eso? Ah, perrito Hola, perrito ¿A dónde me llevas? Ah, me llevas a esa casita Ah, una pinche Tinta o lo que sea Brever, llévame Sí, 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 sí